La pesca es estacional, hay épocas de alta producción y bajo precio, hay épocas de baja producción y alto precio, entonces bueno, un poco la cámara lo que hace es mantener el pescado para que ellos puedan hacer otros productos, o sea, sacar el pescado, enfriarlo y hacer o filet o lo que sea, molido, o diferentes cosas que le permitan darle valor agregado al producto y no venderlo al palanquero, al precio que realmente el palanquero quiere. Venimos trabajando hace tiempo con el municipio, veníamos trabajando con algunas cooperativas, algunas asociaciones, pero la iniciativa de Alberto, de Ariel, desde la subsecretaría de producción, nos permite a nosotros complementar lo que se venía haciendo, porque esta cámara va a ser como un servicio público, en principio administrada por el municipio, con la posibilidad de brindar acopio a los pescadores para, como decía Alberto en su discurso hace un momento, poder tener mejor precio en los momentos en que hay menos pescado y también empezar a trabajar en la organización de estos pescadores que no se siente identificado con ninguna de las organizaciones y dar un sentido de pertenencia a todo lo que son los pescadores de La Ribera para trabajar todos juntos. Creo que eso es importante y por supuesto sostener la actividad económica que da de comer a muchas familias.